En el mundo actual, ni un buen trabajo ni un diploma prestigioso pueden garantizar un futuro estable. Incluso las inversiones en activos antes rentables, como los índices bursátiles, el petróleo y los bonos del Estado, ya no aportan ingresos estables. Te presentamos una solución avanzada que responde a los retos de hoy en día, el proyecto Última. Última es una moneda digital creada a través de la tecnología blockchain para hacer criptodivisas convenientes y accesibles a las masas. Última ofrece a sus usuarios beneficiarse de la tecnología y para los más activos, la oportunidad de ganar recomendando Última. El equipo del proyecto ha desarrollado una tecnología única en el mercado. Permite a los usuarios interactuar directamente con la blockchain y recibir recompensas en tokens Última. Las recompensas están disponibles diariamente y se pagan de por vida. Las recompensas Última que recibas pueden utilizarse para aumentar tu profit. Y al recomendar los productos Última a tu círculo a través del programa de referidos, recibirás increíbles recompensas, 8 bonos diferentes, bonos de hasta 20 millones de euros y mucho más. Aprende más sobre Última de la persona que te envió este video. Descubre oportunidades ilimitadas de ingresos con Última.